Este 5 de junio el Ayuntamiento ha querido celebrar con la Asociación ProDunas y con los Centros Educativos el Día Mundial del Medio Ambiente. En el Cortijo Miraflores se ha hecho entrega de un certificado acreditativo del trabajo desarrollado durante el pasado año para asegurar la conservación de nuestro cordón dunar. Una docena de centros de primaria y secundaria se han implicado en esta iniciativa. Un trabajo de conservación y de mantenimiento de todo el cordón dunar. Es una iniciativa preciosa que puso en marcha el Ayuntamiento, que puso en marcha ProDunas y que de manera conjunta con los institutos se ha permitido que los estudiantes conozcan in situ cuál es la riqueza medioambiental que tiene Marbella y cuál es el tratamiento también para preservar ese entorno medioambiental. Un reconocimiento que va más allá. Junto con el certificado, los centros han firmado un convenio por el que se comprometen a dar continuidad a este programa con salidas y actividades encaminadas a difundir el valor de nuestro entorno natural. Un espacio protegido que solo en lo que llevamos de año ha acogido más de 24 acciones de cuidado y mantenimiento con la comunidad educativa. Una cifra que con toda probabilidad superará a la del pasado año. El año pasado tuvimos una participación de 2.000 niños con 34 eventos. Hicimos una recuperación de erradicación de plantas invasoras como 16.700 kilos. Durante el acto se ha proyectado un vídeo elaborado por la Asociación ProDunas en el que se recoge la importancia de este espacio protegido y la necesidad de seguir trabajando en su mantenimiento. Precisamente, la alcaldesa en funciones adelantaba que de cara a este próximo mandato será prioridad la puesta en valor de la gran riqueza medioambiental de nuestro municipio.